Hola, bienvenidos. Soy Esther y soy vuestra profesora de español y tutora de este curso de Spanish B nivel intermedio. Bienvenidos. ¿Quién soy yo? Bueno, pues soy una profesora de español que llevo trabajando desde hace más de 20 años en el sector de la docencia. Desde hace 5, especialmente dentro del currículum del programa de bachillerato internacional especializado en la lengua B, español. Durante todo este tiempo, durante todo mi recorrido, he ayudado como profesora particular y así como profesora de colegios internacionales a muchos estudiantes a superar sus objetivos y sus metas académicas, a superar con éxito el temible examen del español A y B. ¿Qué vamos a encontrar en este curso? Bueno, este curso va a ser un curso muy completo y de revisión de los aspectos principales y de los contenidos más importantes. En este curso vamos a presentar los contenidos, cómo se va a ir desarrollando. Asimismo, vamos a presentar el tipo de examen, el tipo de formato que vamos a encontrarnos. Vamos a encontrar también los contenidos, los tópicos, los temas que vamos a ver y vamos a practicar. Vamos a hacer muchos ejercicios de práctica para poder analizar muy bien en qué consiste este examen y cuáles son las tareas que vamos a poder encontrar en él. Asimismo, vamos a tener una parte dedicada a las estrategias, a las técnicas, a esos tips o recomendaciones que nos pueden ayudar y que nos van a ayudar a mejorar nuestra calidad en el examen, a mejorar nuestros resultados en el examen. Básicamente, este curso nos va a ayudar las claves para poder superar con éxito nuestro examen de español nivel intermedio. Entonces, ¿estáis preparados? ¿Cuáles son vuestras dudas? ¿Cuáles son vuestros problemas en la lengua? Recordad que es muy importante, además de estudiar, además de revisar, además de practicar, también escuchar. Escuchar, envolverse dentro del idioma que estamos estudiando, ya sea a través de series, películas, libros, algo que os guste, porque gracias a ello vamos a poder amar la lengua que estamos estudiando. ¿Estáis preparados? ¡Vamos allá!